Y es que yo soy de radio Esto de la imagen es otra cosa Y es otro rollo, ¿no? Ajá, entonces como que, ¿no? Hasta tengo que ver si estoy bien peinado, ¿sí? ¿No? Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video Y a un nuevo podcast a través de Audiora Ya lo saben ustedes, aquí va a aparecer el logo de Audiora Donde pueden escuchar esta entrevista como podcast Hoy estoy subrayando especialmente esto Porque estamos grabando esta charla el 30 de septiembre Día internacional del podcast Y ahorita vamos a platicar con Ita Elorza Que también hace podcast y hace muchas cosas Pero antes que nada, Ita, muchas gracias de verdad Por aceptar esta charla, por tu tiempo Porque, bueno, como sabes Pues en estos días complicados, difíciles Pues estamos platicando con mucha gente Que pues habitualmente tenía la agenda llena De planes, de cosas, de presentaciones De subirse a un escenario De saludar y tocar a la gente Y decirle gracias por venir De cargar a los chiquillos De hacer un montón de cosas que hoy Parecen hasta un sueño imposible Te quiero preguntar antes que cualquier otra cosa Como lo hago con todos mis invitados En este canal llamado por Vía de Mientras Una pregunta que es muy sincera Y es, ¿cómo estás? Pues estoy muy, primero muy contenta La verdad es que fue una sorpresa bien bonita Recibir la invitación para estar aquí Y te agradezco Entonces estoy muy contenta ahora Ya extrañaba yo pues charlar Me imagino Platicar Sí, bueno, son de las cosas simples, ¿no? O que parecen simples Pero que después de un rato ya se vuelven así como Quiero platicar con alguien Por favor, aunque sea de lejitos, ¿no? Exacto Es complejo Y es bien curioso Como algo tan simple Y que está tan a la mano Justo en este tiempo Pues es también un poco más complejo De hacer, ¿no? Por alguna razón Porque por el ánimo Puede ser que por cómo estamos anímicamente Puede ser porque Algunos nos alcanza de repente La ansiedad, ¿no? De qué va a pasar Con esta incertidumbre Y con todo este remolino de emociones Claro Porque no estamos habituados A estar encerrados tanto tiempo Entonces Pues es complejo, ¿no? Pero la verdad es que yo Hoy Hoy por hoy Creo que ya pasé ciertas etapas La verdad no te voy a decir Que estuve tristona Pero ahora Pues estoy retomando hábitos bonitos Como la alimentación El ejercicio Y la verdad es que eso me está ayudando bastante Aparte de De que se están empezando a generar nuevas ideas Entonces La verdad es que eso me está dando bastante soporte En este momento Me parece muy bien Fíjate que Ya lo dijimos en la presentación de De este video De este podcast Una breve semblanza tuya Pero Creo que Un buen punto de partida sería Que nos cuentes Dónde estás Porque yo amo ese lugar donde vives Y lo extraño tanto Pero especialmente A partir del lugar donde te encuentras ¿Cómo se ha vivido esta emergencia internacional? Todo lo que te rodea el día a día Cuéntanos un poquito Bueno pues Estoy en Oaxaca Justo con Con la pandemia Creo que a todos nos cambió un poquito La vida El ritmo de vida Yo ahora regresé a la Sierra Sur Estoy ahora Pues ya de tiempo completo En la Sierra Sur En mi aguatlán Pero en general En Oaxaca Pues se ha Se ha vivido de una manera Bien Bien Rara ¿Sabes? Porque por un lado Pesan las noticias que Los semáforos ¿No? Van cambiando de color Pero por otro Pues Aquí Se vive Muchísimo Esta parte de Bueno El Los Productores Que necesitan Pues sacar Y vender Sus verduras Por ejemplo Algo tan Tan sencillo Que te ocupamos diario ¿No? ¿Cómo le decimos A esas personas Oye Quédate en tu casa ¿No? Sí, claro Claro Es complejo Y también Hay mucha gente Que no cree En el virus Entonces Sí traen Cubrebocas Pero porque Tienen que pasar Por una zona Específica Donde les dicen Si no traes cubrebocas No te voy a dejar Pasar Traen su cubrebocas Ok Es chistoso Porque pasan Esa zona Aquí en la papada Claro Pero Y también Pues se ha generado Esta Yo creo Como este pensamiento Colectivo De un poco Sí nos ha alcanzado El miedo ¿No? De qué va a pasar Si es el inicio De un Del fin Ajá Ajá Y pues justo es Donde más Siento yo Lo he observado Ha pegado Más A la gente ¿No? Porque Tú sabes En Oaxaca Somos mucho Del ritual ¿No? Del ritual De llevar De llevar a cabo Todas estas Creencias Costumbres Entonces De verdad Fue un golpe Bien Tremendo Perder a alguien Y no poder Despedirse Como Tradicionalmente Lo hacemos ¿No? Entonces Creo que Esa es una De las cosas Como que Más fuerte Más fuerte En el día Nadie Veía venir Esto ¿Cómo ¿Cómo ¿Qué piensa la gente La más arraigada Con las tradiciones En las poblaciones Que tú conoces Debe de ser Un enfoque Diferente Supongo Pues ha habido Gente Que a partir De esto Ha encontrado Una nueva Manera De 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 subsistir ¿No? Hay quien dice Bueno Ahora no puedo salir Te ofrezco Mi producto Solo para llevar ¿No? O voy de casa En casa Hubo Esos héroes Maravillosos Que Pues con Cubrebocas Con lo que podían Se cubrían Y te llevaban A tu casa Un ejemplo Te pongo un ejemplo De mi mamá Ella vende dulces regionales Y la verdad es que Es una de las personas Que viven al día Entonces ¿Cómo le decía yo A mi mamá Mami no vayas No salgas Y ella me decía Es que si no trabajo hoy No ¿De dónde? Sí, claro Entonces ella Pues con todo Y el miedo Y con todo lo que implicaba Salir a la calle Con su cubrebocas Y sus dulces Iba Iba de casa en casa ¿No? Entonces Sí Sí Es curioso Y también aquí Yo he visto Que en la comunidad Artística Porque Aquí Hay Hay comunidad Artística Bien importante Hay escritores en miniatura Y yo he visto Mucha actividad En ellos Por ejemplo ¿No? Justo Con la temática De la muerte Justo con la temática De la muerte En la escritura También Hablaban Hablaban del duelo Hablaban de Justo de este momento De no poderse despedir De la gente ¿No? De cómo lo están viviendo Cómo lo están Asimilando Que creo que Somos afortunados Tratar de reencontrarse ¿No? Con esta nueva realidad A través de Pues de lo que mejor Saben hacer Los artistas Y los escritores Y los poetas Reencontrarse con uno mismo Porque además Pues ahora ha habido tiempo Supongo para eso ¿No? Y tú también Como nos has adelantado Supongo has tenido Tiempo para reflexionar Y ver Y pensar Y decir ¿Qué sigue? Porque Si el productor de verduras Le cuesta trabajo salir El artista El cantante ¿No? O tú Que haces maravillosas cosas Con los pequeños Que me encantaría Que nos compartieras Por favor un poco De qué van tus proyectos ¿No? Lo que has hecho Con los pequeños ¿Cómo se hace Para seguir adelante? Pues Justo Antes de que empezara Toda Toda esta Esta pandemia Habíamos empezado Un proyecto Que se llama Musijugando Y Estaba dirigido Para niños En edad De preescolar A primaria baja Ok Y era Bueno Enseñar a través Enseñar música A través del juego Teatral A través de De la corporalidad A través de Descubrir Del paisaje sonoro Y solo nos dejó Hacer un módulo Y adiós Entonces nuestros niños Y niñas Así como que Maestra Ya quiero regresar ¿Cuándo nos vemos? No importa Que hayan cerrado Recibanos A nosotros Nada más Y nosotros Bueno Es que no se puede Porque La verdad es que Justo Lo complejo De trabajar Con la infancia Es que también Es una población Es población vulnerable Claro Claro De pronto Separaron Las funciones Separaron Pues estos talleres Separaron también Habíamos planeado Una pequeña Temporada De ópera Con títeres Para mi aguatlán Que nunca Hemos tenido Esa oportunidad Y ya habíamos Como programado ¿No? Qué fines de semana Qué fines de semana Cuento Qué fines de semana Ópera Y así Ya teníamos La salida En la risa De ston Y zaz Entonces Como te decía Sí fue Un periodo Un poco oscuro Al principio Yo siempre trato De mantenerme Optimista ¿Cómo haces Para conectar Entonces Con Con este público Más pequeño Con los chiquillos Para Que Entiendan Por el momento En el que estamos pasando Sin que se vuelva Una cosa ¿No? De pánico colectivo Ni nada Supongo que a lo mejor Tal vez a través De lo mismo que haces Del trabajo De Pues de teatro De marionetas Y demás comillas En algún momento Tendrá que haber algo Como ¿No? Para explicarles O Tal vez hasta No sé En línea ¿Has pensado algo sobre eso? Sí En el programa de radio De Semillitas Que es el programa Que produzco Que Que tú ayudaste A darle forma En este programa Vamos tratando Todos estos temas ¿No? De Tanto de Las emociones Como Como Los mismos niños Las mismas niñas Van haciendo sus cápsulas ¿Qué sienten? ¿Qué ¿Qué piensan? ¿No? ¿Qué está pasando Por sus cabezas En este momento? Que ahí Ahí pasó algo Bien curioso ¿Sabes? Porque Yo les preguntaba En este momento Pues ya la escuela También No es como La conocíamos ¿No? Y ahora estamos Llevando Una mezcla Ahí de Homeschool Con escuela Con ¿Cómo le llaman? Zoom school También Entonces Entonces Yo les preguntaba ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué extrañas? Y una de ellas Una de las niñas Me dice Yo Yo no extraño Nada No extraño A mis maestros No extraño A los niños Porque Le hacían bullying Entonces Entonces digo Qué importante Preguntarles Porque muchas veces Vamos como Como en automático ¿No? Esto se tiene que hacer así Porque así Lo necesita Tal o cual La institución Sí Pero Justo Ahora creo Ha sido un tiempo Muy reflexivo Y qué bonito Qué bonito Que otros Otros niños Otras niñas Hayan escuchado Este testimonio ¿No? Porque también Es importante Sentirse Identificado Entonces Este Programa de radio Que bueno Yo Yo siento Que la radio Tiene este potencial De ser un aula Un aula Sin paredes ¿No? Y por eso Es que Abrí este canal Porque muchos Piensan que lo abrí Para ser millonario O ultra famoso Pero no Esto sabes Un día Un día Estos pequeños A los que hoy Les estás dando clase A los que estás involucrando Van a recordar Que vivieron Los tiempos de la pandemia Y van a necesitar Hacer consultas Sobre qué estaba haciendo La raza humana mexicana ¿No? Durante estos días Y estos programas Van a hacer un testimonio De la iniciativa El común denominador Ita Es que Con la gente Con la que he hablado Es que Todos coincidimos En que la cultura El arte Las letras La música El cine Es de primera mano Lo que pasa Es que De pronto Parece que Todo el mundo Quiere voltear Hacia otro lado Y decir No, en realidad No lo necesitamos tanto Pero esta serie De iniciativas Como la que tú Estás planteando Nos involucra A todos Nos debe De involucrar A todos Porque No se trata Nada más De que efectivamente Un país Necesita Por supuesto Estar muy bien Muy sano En las finanzas Y la economía Pero también En sus niños En su formación En la educación ¿No? Entonces Estas Normalmente Todas estas ideas Vienen justo así Es decir Yo quiero hacer Una biblioteca móvil ¿No? Tenemos Tuvimos también Una charla Con otra Nuestra invitada Que decía Yo quiero irle a leer A los viejitos ¿No? A la gente Que ya no Hacer un comando De gente Que vaya A compartir lectura ¿No? A la gente Que ya no puede ver También En fin Este tipo de cosas Y de acciones Que parece ser Como un pequeño Escuadrón De gente Que quiere hacer Cosas enormes ¿No? No se hacen Sin uno La voluntad Que nos estás Compartiendo Y dos Sin el hecho De que la gente Que nos está Hoy escuchando O viendo Si usted Y usted 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 No nos ayuda ¿No? Porque Es importantísimo Es decir Donar libros ¿No? Donar Música Donar horas De nuestro tiempo A lo mejor Para ayudar Donar Materiales Este De Que pueden ser De consulta En fin Porque es importantísimo De verdad Que no se detenga esto Y vamos a dejar aquí Todos los datos Tus datos A donde quieras Que te contacten Para que Diga ¿Sabes qué? Yo te hago llegar ¿No? Yo te hago llegar libros Yo quiero entrar a la biblioteca Yo quiero que los chicos ¿No? Tengan también eso Y que se vuelva de verdad Una herramienta útil ¿No? Un canal como este Justamente Véndenos el programa Semillitas Este programa Yo lo he subido A la plataforma De Evox Está ahí Lo encuentran Como Semillitas Radio Oaxaca Así lo encuentran También cada sábado Se transmite Por Ejuteca Radio Que seguramente Que suena conocido ¿Cómo no? Por Estéreo 1 En Oaxaca Y aquí en Mehuatlán Se llama Estéreo Dinastía También en Huatulco En Radio Mar Entonces Afortunadamente Se han ido sumando Aliados Que ven Este tipo de proyectos Y dicen Ok Yo tengo la manera De llevarlo A la Sí A la radio social Pues Adelante ¿No? Entonces Es justo Estoy hablando De Tomás Mar Ramírez Que me ve Un saludo Y un abrazo Que él ha sido Un cómplice Bien importante Para el programa Porque es quien Me ha ayudado También en esta parte ¿No? De difundirlo Y promoverlo Entonces Yo les recomendaría Escuchar Semillitas Si están buscando Algo que nutra A sus niñas Y a sus niños Porque tenemos Cuentos Tenemos La palabra del día Tenemos también El No tienen guanito Que son Las noticias buenas Del día Ok Es un noticiero Pensado solamente En las noticias buenas Y se llama No tienen guanito El eslogan es Ha escuchado No tienen guanito Con las noticias Para que tenga Un día Dulce Como un guanito Porque un guanito Es un dulce Regional oaxaqueño Ok Eso es bueno saberlo Pero papás y mamás Échenle ojo A los proyectos Radiofónicos Y si hay un taller Cerca Vayan Porque es increíble Como Influyen La seguridad Del niño A la hora de hablar Frente a público Claro Influye muchísimo Y si usted lo busca Por el lado académico Pues tiene muchísimos beneficios Y si lo buscas Por el lado humano También Entonces Ahí está Por si no se Se nota Pues amo Profundamente La radio Pensar En que la radio Sigue siendo Este elemento Maravilloso Este elemento De imaginación Este elemento Que detona Tantas cosas En los pequeñitos Porque estamos hablando De un lugar En donde se requiere De esto Cosas que nos ayuden A echar a los niños Adelante Con eso Con su seguridad Con su Con su discurso propio Allá la radio Sigue siendo Una cosa Fantástica Mágica Importante Para no perder De pronto De vista No Que se sabe Bueno Porque la radio Para niños Pues la radio Para niños Sigue siendo Mágica Y que bueno Que siga habiendo Además gente Que la procure Lo que han hecho Por ejemplo Con el podcast Del baúl De las leyendas Muchos Aquí En la ciudad De México Se darían Su brazo Izquierdo Por tener La cantidad De escuchas Que tiene este podcast Que ha sido nominado Además Para el mejor podcast Latino Si Así es Cuéntanos Cuéntanos De este proyecto Por donde también Tu participas Si Yo me siento Bien afortunada De pertenecer A este proyecto Porque aparte De que hablamos De las leyendas Propias de Oaxaca Hablamos también De las costumbres De los rituales Que se da Durante El día de muertos Creo que también Está Hay Hay algo Ahí Hay una conexión Bien especial Con la gente La gente Se identifica Porque Al principio Nos llamaban Y nos decían Es que ahora Si me dio miedo La historia Es que Es muy buena Muy buena Pensábamos que Solamente adultos Nos escuchaban O sorpresa Nos escuchan Muchos niños Y niñas Tal cual Voy a poner aquí En este En este cuadrito Arriba El enlace La dirección Todo para que vayan A Rápidamente Todos A escuchar El baúl De las leyendas Porque Uno Los va a atrapar Dos Van a decir ¿Cómo participo En esto? Tres Si hay forma Este es el momento También para que Ustedes Si de pronto Dicen Quisiera ayudar A algún proyecto De valía ¿No? Meterle a lo mejor Ahí Lo que me gastaba Antes En cigarros Mensual Meterle eso A un proyecto De cultura Que además Trasciende Es maravilloso Así es que Pueden donar ¿Verdad? Para que El baúl de las leyendas Siga Yo me comprometo A ser uno De los donadores A la de ya Pero Vamos a dejar aquí Los datos ¿Cuál es la forma Más facilita Para donar? Pues hay que ir A la página En Facebook El baúl de las leyendas Y ahí está Nuestra campaña De donación Ahí hay Diferentes maneras De hacerlo Me parece Que Por Paypal Sí Pero también Si usted Quiere Colaborar Con Historia Si usted Es escritor Y Quiere Colaborar Adelante Lo que Más necesitamos Pues es Eso Es Ese Ese Tipo De colaboraciones También Con voces Por supuesto Si usted Escucha El baúl De las leyendas Va a notar Cierta voz Terciopelada Que Da el inicio De nuestro podcast Siempre Voz monstruosa Para Para los que No Nunca lo han escuchado Se trata De Un Es un programa De radio Ahora hecho podcast Que narra Leyendas De entrada locales Del estado de Oaxaca ¿Cierto? Que hay Un montón Y que están Buenísimas Y que para El resto De la república Son totalmente Desconocidas Hay unas Que probablemente Se parezcan A las locales De otros estados Pero hay otras Y a mí Si me ha tocado Escuchar un par Que son así de Ya no quiero escuchar Están muy bien hechas Porque además Están hechas Al estilo Radioteatro Lo cual Nos transporta También A una radio Que ya no se hace Desafortunadamente Porque es maravilloso Escuchar los Radioteatros Y Y se hace De esa manera Que lo vuelve Más entrañable Un proyecto Muy Muy mexicano Por eso Es que ha tenido Tantos Tantos Escuchas En cuantos Van Ya van como No se cuantos Ahorita no tengo La cinta Doscientas mil Personas Pero la verdad Que si Hemos Crecido Nadamente Pues Ya está La verdad Es que hay Muchas invitaciones Entonces Para Seguir Tu trabajo Para Apoyarte Además En esta idea Fantástica De hacer Una biblioteca Estoy seguro Que los chicos Lo van a agradecer Mucho Y también Estoy seguro Que muchos De los que Están viendo Este video Van a decir Que hago Donde Ayudo Como le hago Así es que Pues Ita Mil Gracias De verdad Por tu tiempo Por compartirnos Que estás haciendo Por vía de mientras Que además Se me han preguntado Mucho sobre el nombre Mi abuela materna Tenía mucho eso Así de Mira toma esto Ya por vía de mientras Que ni siquiera Una frase Comúnmente aceptada Porque creo que se dice En vía de mientras O si es que existiera Pero a mi me encanta Porque además Nos conecta justo Con este Pues este lenguaje Tan común De todos los días De esto es lo que Estamos haciendo Justo por vía de mientras Y te felicito De verdad Porque De por si Es complicado Estar tranquilito En casa Sin apanicarse Sin estar Pero después Salir Y pensar E imaginar Y reinventarse Eso es lo que Es verdaderamente Interesante Y creo que lo Estás haciendo Maravillosamente Así es que Felicidades por todo Y gracias de verdad De nuevo Por esta Por esta plática ¡Gracias!